Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bueno, pues hemos estado viendo hasta ahora en esta unidad didáctica, en este tema, hemos estado viendo los conceptos, el concepto de la inversión, sus características y hemos visto varios métodos de selección de inversiones dinámicos y estáticos. Pero claro, para que la empresa pueda invertir en proyectos de inversión, necesita tener dinero, ¿verdad? Entonces, en esta sesión vamos a hablar de la estructura financiera de la empresa, que no es otra cosa que las distintas fuentes de financiación que va a tener la empresa, tanto sean fuentes de financiación de carácter propio o sean recursos ajenos que la empresa ha podido solicitar al exterior o que tengan procedencia del exterior. Entonces, estas fuentes financieras van a estar condicionadas por distintos criterios, la procedencia, el plazo de devolución, el coste que representa para la empresa esa fuente de financiación, por lo que la empresa va a tener que realizar un buen plan de financiación, cuánto dinero tiene, cuánto necesita, cómo puede obtener el dinero que necesita y que no tiene, cómo, cuándo lo va a devolver y a qué coste, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con ello. Las fuentes de financiación son todos aquellos recursos líquidos, dinero o medios de pago con los que va a poder contar la empresa para poder hacer frente a todas las necesidades económicas que tenga, necesidades de dinero. Si nos fijamos en el plazo de devolución, vamos a tener fuentes de financiación a corto plazo, en cuyo caso el plazo de devolución será igual o inferior al año, también vamos a tener fuentes de financiación a largo plazo, que las podrá devolver a más largo plazo de un año, a dos años, a tres, a cuatro, incluso algunos tienen un plazo de devolución indeterminado porque teóricamente no lo tiene que devolver como podrían ser el capital o las reservas. Si nos fijamos en la procedencia de esas fuentes de financiación en lugar de en el plazo, aquí vamos a hablar de fuentes de financiación interna y de fuentes de financiación externa. Aquellas fuentes de financiación interna proceden de la propia actividad de la empresa y en este caso vamos a hablar de los beneficios no distribuidos. Una vez que ha terminado un ejercicio económico, la empresa sí obtiene beneficios, que no tiene por qué, pero si obtiene beneficios, parte de esos beneficios irán a engrosar las reservas. Esto ya lo veremos en el próximo tema. También va a poder contar como fuente de financiación interna las cuotas de amortización y las provisiones. Ahora mismo simplemente hay que daros un poquito por encima con estos conceptos, pero los estudiaremos más detenidamente un poquito más adelante. La siguiente sería las fuentes de financiación externa y como su propio nombre indica, no procede de dentro de la empresa, sino que vienen de fuera. Aquí vamos a tener el capital social. El capital social es una fuente propia, no la tiene que devolver, pero viene de fuera porque son aportaciones de los socios que vienen de fuera. También vamos a contar con préstamos procedentes de entidades financieras, también se ha puesto muy de moda el crowdfunding, no sé si lo pronuncio bien, que son pequeñas aportaciones que pueden hacer muchísimas personas que no tienen en principio nada que ver con la empresa, pero que pueden tener un interés especial o una esperanza de algún tipo y que puedan hacer aportaciones. También tenemos las subvenciones que puede conceder el Estado y ampliaciones de capital que se decidan hacer dentro de la empresa, pero que serían nuevamente aportaciones de las personas socias, pero que se aportan no en el momento de constitución de la empresa, sino en momentos posteriores. Si nos fijamos en de quién es ese capital, de quién son esas fuentes de financiación, vamos a hablar de las fuentes de financiación propias, en cuyo caso solo tenemos el capital y las reservas. Decíamos que el capital es una fuente de financiación externa porque viene de fuera y las reservas son una fuente de financiación interna porque procede de los beneficios no distribuidos de la empresa, pero ambas financiaciones son propias. Y si nos fijamos en las financiaciones ajenas, aquí estamos pensando en préstamos que nos pueden conceder las entidades financieras, créditos hipotecarios que tienen como garantía un edificio, un local, una casa, etcétera, etcétera. Y luego también podríamos hablar de los empréstitos. ¿Os acordáis de los empréstitos que se estudiaron en primero de economía? Pues los empréstitos también pueden ser una fuente de financiación ajena. Los empréstitos, si os acordáis, son aquellos que están documentados con obligaciones, fundamentalmente. Y por último, si pensamos en la forma de obtener estas fuentes de financiación, vamos a tener fuentes de financiación espontánea, que son aquellas fuentes de financiación que la empresa las tiene a su disposición sin tener que realizar ningún contrato, ni ninguna negociación, ni nada. Aquí tendríamos el crédito comercial, que es aquella financiación que nos conceden nuestros proveedores cuando nos permiten pagar a 30, 60, 90 días o 120. El dinero del IVA, lo que les cobramos a nuestros clientes en concepto del impuesto del valor añadido, pero que nosotros, la empresa, va a tardar en devolverse a la hacienda, pues todo esto pueden ser vías de financiación espontánea. Y si nos fijamos en si hay un contrato o no, tendremos las fuentes de financiación negociadas. En estas sí que hay un contrato, como dice aquí, tiene naturaleza contractual. Y aquí tendremos los créditos financieros, los préstamos, empréstitos, etcétera, etcétera. Bueno, fijaros, sesión cortita, ¿eh? Bueno, pues espero que hayáis anotado vuestras dudas y que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias, chicas, chicos.